Bienvenidos un día más a nuestra sección de noticias. Esta semana llega cargada y es que de cara a la época navideña parece ser que las marcas comienzan a ponerse las pilas. De modo que tenemos noticias de compañías como Scalestrick, Nunu Model Kids, Carrera o Slotted, entre otras. Así que, sin entretenernos más, comenzamos con la sección. La marca española Scalestrick encabeza nuestra sección con unas primeras imágenes reales de su bello y esperado Audi S1 WRX, que como sabréis llegará en dos versiones, una Advance con la decoración Extron y otra analógica, compatible con Advance, con la decoración Monster y también con la decoración Extron. Aunque de momento desconocemos fecha y precio, su lanzamiento es casi inminente. Por si esto fuera poco, la división compact de la marca española amplía finalmente su catálogo con un gran número de novedades. Tal y como estáis viendo en las imágenes, la reposición de nuevos coches y la llegada próximamente de otros modelos como el Audi Saint Elok, el Audi S1 Extron o el Mercedes AMG GT3 Green, entre otros muchos modelos. Sin duda, si hay algo que Scalestrick está haciendo bien, es terminar este año 2020 por todo lo alto. La marca Policar lanza una nueva tanda de modelos de Fórmula 1 míticos que llegarán decorados y ensamblados con los llamativos aspectos que estáis viendo en las imágenes. De momento no hay fecha oficial de lanzamiento, pero todo apunta a que estos modelos, a escala 1.32, llegarán a lo largo de septiembre. La marca Scalestrick en Reino Unido amplía catálogo conmemorando al mítico agente secreto James Bond, con el lanzamiento de un nuevo modelo de Aston Martin clásico como el que estáis viendo en las imágenes. También la marca ha mostrado el aspecto del modelo que será exclusivo para los socios de la compañía, este bello Mercedes AMG que podéis ver en escena. Nunu Model Kids ha mostrado el renderizado de su próximo proyecto para escala 1.24. Esta impresionante y detallar la carrocería completa para el mítico Porsche 911 Carrera. Por el momento no hay más detalles, estaremos muy pendientes de cualquier novedad sobre este tema. La marca Reboslot lanza una tanda de nuevas decoraciones para el mítico coche de competición Porsche 911. En las imágenes podéis ver el bello aspecto que lucen con equipos como el mítico Team Gulf o Gitanes Blondes, entre otros. De momento no hay fecha, pero apuntan a finales de año. Super Slot lanza al mercado el mítico Chevrolet Corvette L88 Stingray, uno de los coches más míticos de la historia de automovilismo. El coche regresará al catálogo de la marca con nueva referencia, concretamente la que nos muestra el modelo L88 del año 1969. Este coche incorporará una nueva decoración del equipo IMSA Camel GT. El modelo ya debería estar disponible en muchas tiendas especializadas. Flycar Model muestra en escena las primeras imágenes del mítico Targa DeLoreo de 1969, otro modelo que parece resucitarán en breve para los amantes de la marca y que llegará repleto de detalles en tres versiones, ambas correspondientes a los coches que ocuparon los primeros puestos de las competiciones celebradas en su categoría por aquella época. Estos modelos obviamente llegarán a escala 1.32. En lo referente a los modelos de Fórmula 1, la marca ha mostrado dos bocetos de futuras incorporaciones a su catálogo. Dos modelos clásicos de Fórmula 1 del Gran Premio de Alemania en su versión del mítico Geckstead 308. Su llegada se espera para finales de este mes. La marca Carrera sigue pegando fuerte y si la semana pasada nos mostraba el poderoso Ford Mustang GT, esta semana nos trae nuevos modelos concretamente de la marca Porsche GT RSR. Concretamente dos coches con diferentes diseños. El primero de ellos será el modelo que disputó las 24 horas de Daytona en el 2019 y el segundo, en blanco y azul y rojo, el mítico coche que vencía en numerosas competiciones de la IMSA. En su categoría 1.32 Carrera también tiene un nuevo modelo en tiendas, el mítico Ferrari 51.2S que llegará, este sí, a escala 1.24 con un numeroso número de detalles. Este es el aspecto del coche que en estos momentos podría llegar a lo largo de las próximas semanas. Aunque hay pocos detalles, este es el aspecto que lucirán los próximos modelos de Porsche 911 GT1 de la marca MR Lock Car que llegarán a lo largo de estos meses a escala 1.32. Como podéis ver, hay numerosas opciones, pero hasta ahora seguimos sin saber cuál es el aspecto real de estos modelos. Lo que sí que podemos deciros es que lucirán un chasis que será súper ligero, de al parecer sólo 4 gm, permitiendo bajar el centro de gravedad de la carrocería. Además, el modelo montará motores flat 6 de Slotted. Y curiosamente seguimos con el Lotted, que esta vez nos trae una nueva versión del modelo Lola B12-890. Un nuevo vehículo que se añade a su catálogo 1.32 con una versión perteneciente al equipo Dempsey Racing. El coche llegará a finales de mes a tiendas especializadas. Pioneer Slot ha repuesto unidades y ha mostrado algunos nuevos modelos, de nuevo exclusivos, en la tienda Crick Crack Slot, cuyo aspecto podéis ver en imágenes. Y finalmente cerramos la sección con Scale Auto. La marca muestra el aspecto de sus nuevos Porsche 911 GT3 en dos versiones a escala 1.32, ambas las pertenecientes al Team Manley de las 24 horas de Nürburgring. De momento no hay más noticias, pero su lanzamiento está muy cerca. Y una vez más, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta segunda edición de noticias de esta segunda temporada. Recordad que si es así, un like y compartir el vídeo nos ayudaría muchísimo en nuestro canal y en futuras ediciones. Nosotros solo podemos daros las gracias por seguir aquí e invitaros a seguirnos en Twitter o en este mismo canal, con nuevas noticias, análisis de coches, talleres y muchas más novedades. Nos vemos pronto, disfrutad del hobby y sed buenos.